Payasos en Orsay, en la final del inframundo. Comedia con replay de pobres diablos vagabundos. Jugando por jugar, contra el azar, la cuerda floja. Cartas de corcho quemado, por los tablados vagabundos. En un camión, exorcizar, sobre un tablón, el culebrón. La farsa de la trama, en burdos episodios. Y con cura, con un pregón. Tuya y pasión, bendita maldición, de amores y de odios. Esta rumpa, de poetas, bocas sucias, verdurarios. Que ha llevado a su perpetua, cantinela por los barrios. Mi zapato, de princesa, retomada, cajibana. Lograrte con la nobleza, de su eterna caravana. Pulso demostrador, para arreglar el mundo. Sentencia, juicio final. Obrando el grito, irá con dos. Pecado capital, vulgar caricatural. Y este cojo en sin gritar, que ruge cuando murmura. Con una ploma y un papel, y una armadura de cartón. Tras un cartel, en desdiciada maratón. Riña de gallo, de salón. Odio de la caillola, ope. Gloria de diario, de ayer. De odio y amor, olvido en el hormigón. En lugar de pedigrí, tengo un brotuario. Una marca de bohemia hecha cuchillo. Un temperamento rojo y temerario. Subiendo el pueblo, sencillo y el dulcillo. Espejismo, filigrano en la solapa. Deshojándose los pétalos de un canto. Margaritas a los chanchos, muayca y chapa. Puro verso, todo es polvo, aranchimato. En la boca de este lobo, de estas calles embocadas. Yo he salido porque llevo la sonrisa dibujada. ¡Gracias! 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 Agarras de Catalina saludando al carnaval. Un amor en cada esquina y una flor en el local. Agarras de Catalina saludando a la unición. Un amor en cada espíritu, desde el novio de la actuación ¡Atención!